Mami, sabes que este loco no se espera Dile a tu jefe que me llevo a su joyera Pa' donde tú quieras, mami No tengo problemas, pero tengo mucho money Dime que es la que se te antoja Baila pa' la serie o pa' antofa Lo que quieras, consigo el dato Te llevo a pasear por el Walmart Ey, yo sé Que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me hace delirar Ey, yo sé Que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me hace delirar Me voy a comprar un anda así para que lo estrenemos en el mirador Yo soy el que te derritió ese trozo de hielo que tenía dentro tuyo al que llamaba corazón Dime que te ama, pero no digas de darme de tu amor Dudo que hay otro que te trate mejor Me gusta estar solo, pero el tiempo que me queda a tu lado lo paso mejor Va a ponerme bien bonito pa' que te acuerdes de mí Va a ponerme ese perfume, ese que te gusta a ti Y linda contigo me la vivo Para eso momentaneo, tú sabes lo que digo Baby, pase el tiempo que pase Este cariño no se pasa Extraño cuando hacíamos las paces Haciendo el amor en mi cama Pase el tiempo que pase Este cariño no se pasa Extraño cuando hacíamos las paces Haciendo el amor en mi cama Hey, yo sé que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me haces delirar Hey, yo sé que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me haces delirar Dime que te ama, pero dándome tu amor No te creo que haya otro que a ti te trate mejor Te gusta estar solo, pero el tiempo que me queda a tu lado lo paso mejor Pase el tiempo que pase Extraño cuando hacíamos las paces Haciendo el amor en mi cama Pase el tiempo que pase Extraño cuando hacíamos las paces Haciendo el amor en mi cama Hey, yo sé que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me haces delirar Hey, yo sé que te gusta que te diga lo bonita que te ves Cuando nos juntamos, cuando nos besamos Yo siento una química y me haces delirar ¡Suscríbete al canal!